La nueva técnica consiste en hacer una cirugía vaginal, pero utilizando la vía laparoscópica. Es decir, que hacemos una incisión vaginal, como una cirugía convencional vaginal, y utilizamos un dispositivo que se coloca por vía vaginal y que nos permite hacer un acceso laparoscópico, como si fuese una laparoscopia convencional. Está indicada principalmente para patología anexial, puesto que permite, comparándola con la vía vaginal tradicional, un mayor acceso cuando los ovarios están muy extendidos, y también para patología uterina, siempre y cuando se recomienda que no sea patología maligna. Estamos hablando de patología benigna, porque el acceso a la cavidad abdominal está algo más reducido, pero para patología benigna uterina también está muy indicada y permite un muy buen acceso vía vaginal. Para nosotros las ventajas más importantes son que disminuye el riesgo de complicaciones de la herida quirúrgica abdominal, el tiempo quirúrgico también es más corto, la estancia hospitalaria es más corta, la recuperación es más rápida, las pacientes inician la dieta posoperatoria mucho antes, y eso les permite irse a casa mucho antes, y disminuye el dolor. Los casos que hemos hecho hasta ahora han sido muy exitosos, hemos podido completar las cirugías con éxito en todos los casos, las pacientes han podido ser alta al día siguiente, incluso si la patología era solo anexial y hemos realizado anexectomías, han podido ser alta en régimen de CMA, por lo tanto que nuestra experiencia hasta ahora es exitosa, pero falta experiencia y ir cogiendo rodaje con la nueva técnica. Hasta ahora las cirugías que hemos hecho son histerectomías y anexectomías bilaterales, y las pacientes están muy contentas, el hecho de no tener una cicatriz en el abdomen les supone una gran ventaja para ellas, se han ido a casa mucho más pronto que si fuese una cirugía laparoscópica o abdominal convencional, y en general las pacientes están muy satisfechas. Gracias. 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 Gracias.